Tanto si has volado alguna vez en un avión como si no lo has hecho, seguro que te has preguntado cómo es posible que un aparato de este tamaño y este peso sea capaz de mantenerse en el aire. Y no es para menos. Pero si le preguntas a un ingeniero cómo lo hacen, es posible que te respondan dos cosas distintas, según a quién le preguntes. Y sin embargo, ninguna de las dos es incorrecta. El problema es que no sabemos exactamente por qué vuelan los aviones. Comienza FIFIPEDIA. Probablemente desde los comienzos de la humanidad, los seres humanos se hayan preguntado cómo sería la sensación de volar y se dedicasen de una forma u otra a buscar mecanismos para conseguirlo o para evocar esa sensación. Tenemos noticias desde épocas bastante antiguas de gente que ya intentaba imitar los mecanismos de vuelo que hay en la naturaleza, como las aves o los insectos. Por supuesto, sin tener ni idea de la complicación intrínseca que hay a todo esto, y mucho menos tener la más mínima idea de los principios físicos por los cuales se rige el vuelo. Por eso, con suerte, los que consiguieron algo en realidad estaban consiguiendo algo más parecido a planear. Las hazañas que consiguieron algunos de estos personajes son bastante curiosas. Y no, no estoy hablando de Da Vinci, que aunque sea el más conocido, en realidad no hizo... nada. El caso que nos ocupa toda esta gente en realidad no tenía ni idea de qué era lo que realmente hacía falta para conseguir el vuelo. Y hoy sabemos que lo que hace falta es una fuerza que empuje de abajo hacia arriba y que conocemos como la fuerza de sustentación. Esta fuerza tiene que ser igual al peso del avión para mantenerlo estable en el aire o superior para elevarlo. Para eso, lo que hace el avión es llevar las alas y desplazarse hacia adelante para que el viento choque con ellas. Y es importante que ocurran las dos cosas, que las alas estén y que el avión se mueva. Como hace falta que el aire choque con las alas para generar esta sustentación, necesitamos que el avión esté todo el rato en movimiento. Es importante aclarar que cuando hablamos de velocidad nos referimos a velocidad con respecto al viento, que es contra lo que impacta el avión. De hecho, con viento de cara nos hace falta mucha menos velocidad para conseguir la misma sustentación, que si tenemos esa velocidad de viento pero de cola. Incluso, si tenemos suficiente viento de cara, podemos llegar a levantar un avión estando parado. Pero vamos a ver exactamente qué es lo que ocurre cuando el aire se encuentra con las alas. Esto es una representación de un túnel de viento. En estos túneles se generan corrientes laminares de aire con humo, de manera que podemos ver el recorrido que hace. Cuando metemos un ala en esa corriente laminar pasan varias cosas. Lo primero, si te fijas, las flechas de arriba van más rápido que abajo. Lo segundo es que al desviarse por encima generan una pequeña zona en la que no hay flechas. Un pequeño vacío. Bueno, pues aquí empieza el conflicto, porque hay dos maneras de analizarlo. La que utiliza la tercera ala de Newton es la más sencilla. El aire se encuentra con el ala en un ángulo determinado, o ángulo de ataque, y esto empuja en dirección opuesta al choque. Como cualquier choque vaya. Dos cosas se encuentran y se empujan entre sí con una fuerza que depende de su masa y velocidad. Esta fuerza diagonal la podemos descomponer en dos. Por una parte tenemos la fuerza hacia atrás, que es la de resistencia, y la fuerza hacia arriba, que es la de sustentación. Bueno, pues ya estaría, ¿no? El aire empuja de abajo hacia arriba, genera fuerza de sustentación, ya se puede volar. Pues no exactamente. Como te puedes imaginar, por el tiempo que queda de vídeo hay unos cuantos peros a esta explicación. El problema de este acercamiento es que en ningún momento hablamos de dos cosas que experimentalmente vemos que ocurren. La primera, que se genera un vacío encima del ala, y la segunda, que el aire va más rápido arriba que abajo. Cosa que explica el principio de Bernoulli. Más o menos. El principio de Bernoulli nos dice que cuando un fluido pasa por un tubo, en las zonas más estrechas el fluido irá más rápido, suponiendo que la cantidad de fluido que pasa por ambas secciones es la misma. Y dedujo que en las zonas de velocidad más alta la presión tenía que ser menor. Experimentalmente vemos como el aire tiende a acercarse a las corrientes rápidas de viento, lo que tiene sentido porque las presiones tienden a igualarse y el aire viajará de la zona de más presión a la de menos presión, como ya expliqué en un vídeo anterior. También vemos como las corrientes de aire viajan más rápido por las superficies curvas convexas que por una superficie lisa. Lo que estamos viendo que ocurre precisamente en el perfil de nuestro ala. La explicación que tenemos según este principio es la siguiente. El aire tiene que llegar al final del ala a la vez. Dado que arriba recorre más distancia, va más rápido, así que la presión arriba será menor. De esta forma es la diferencia de presiones la que empuja hacia arriba el ala y no la fuerza del choque per se. Igual que pasaba con la explicación de Newton, todo parece bien explicado hasta que nos fijamos un poco más. Para empezar, porque tenemos una premisa de partida que no se cumple. El aire no tiene por qué llegar al final del ala a la vez. Y experimentalmente, de hecho, vemos que esto no ocurre. Llega antes en la parte de arriba, lo que conocemos como el extra 2, que en el intra 2. Es más, según Bernoulli, la presión en el extra 2 siempre tendría que ser menor que en el intra 2, lo que significa que ningún avión podría volar boca abajo. Y con suficiente ángulo de ataque, hay aviones que sí son capaces de hacerlo. Y sí, los aviones pueden volar boca abajo, pero es muy poco eficiente comparado con un vuelo normal. De hecho, tienen que aumentar muchísimo el ángulo de ataque en lo que se llama la actitud de morro arriba. Y por si esto fuera poco, en realidad, Bernoulli no está planteado para fluidos como el aire, sino para fluidos incompresibles. Pero tampoco se podrían analizar, según el teorema de Bernoulli, las líneas de corriente arriba y abajo del ala, porque son corrientes distintas. Pero a ver, estoy ahora mismo rodeado de mogollón de aviones y todos estos aviones volaban. ¿Cómo hemos sido capaces de hacer todo esto? Sin saber cómo funcionan, pero estamos locos. Bueno, no tener una ley única que describa un principio físico no significa ni muchísimo menos que no podamos utilizar ese principio físico y diseñar cosas que se aprovechan de él. En el caso de los aviones, sabemos cosas tan concretas como que el vacío encima del ala es el 75% de la sustentación, mientras que la sobrepresión de debajo es sólo el 25%. Eso sí, que seamos capaces de hacer aviones que tienen la capacidad de volar no significa que no queramos saber más sobre los principios físicos que explican por qué pueden volar los aviones. Por eso mismo Doug McLean en el año 2005 publicó un libro de 500 páginas en las que trataba de dar una explicación universal de las fuerzas que rigen este fenómeno, e hizo una descomposición en cuatro fuerzas o cuatro factores que permiten el vuelo de un avión. Por una parte tenemos el aire que impacta en el Intra 2 y que es desviado hacia abajo. Este aire empuja el ala y al acumularse genera una presión alta. Por otra parte tenemos la aceleración en la parte de arriba, en el Extra 2. Esta aceleración lleva asociada a una presión baja de acuerdo al principio de Bernoulli. Los cuatro elementos se crean de forma simultánea y se interrefuerzan, de manera que no puede existir uno sin los otros tres. Si cualquiera de ellos desaparece, tienen que hacerlo todos. Pero tenemos una explicación más, que es la del downwash y que se basa también en la tercera ley de Newton. Según esta explicación, lo que ocurre es que el ala empuja el aire hacia abajo. Propulsar aire hacia abajo implica que tiene que haber un empuje hacia arriba. La fuerza con la que el aire sale despedido hacia abajo y la que el aire provoca hacia arriba tienen que ser la misma, porque es como lo enuncia la tercera ley de Newton. Pero esta parte la explicaremos mejor en el siguiente vídeo. En cualquier caso, las explicaciones que he dado al principio son de dos personas que vivieron varios cientos de años antes de que existiese ningún aparato capaz de volar en realidad. Así que no es sorprendente que sus principios, que nunca buscaron estar dirigidos a la aeronáutica, no sean capaces de justificar exactamente el vuelo de un avión. En cualquier caso, aunque no sepamos exactamente cómo vuelan los aviones, somos perfectamente capaces de diseñar aparatos que vuelan. Muchísimas gracias a todo el personal del Museo de Aeronáutica y Astronáutica de Madrid que ha hecho esta serie de vídeos posible y especialmente a Carmen Riquelme que me ha ayudado con la documentación y con el acceso a este maravilloso museo. Y por aquí encontraréis el resto de vídeos que vayan saliendo a la serie y aquí un vídeo que según Youtube podría gustarte. Y como siempre, gracias por verme.